horóscopo de virgo para hoy miércoles 6 de octubre de 2022 virgo uniendo suerte y sentido común tendrás un gran éxito en este momento adelante tienes proyectos nuevos y quieres hacer un cambio de vida es el momento tendrás una noticia de trabajo que supondrá un avance profesional importante te convendría empezar a ahorrar un poco has hecho ya muchas compras en el amor tienes la cabeza llena de preocupaciones que en realidad no son para tanto iniciarás una etapa de conquista y de seducción que elevará mucho tu ánimo conocerás a alguien que puede solucionarte asuntos gracias a unos amigos te has esforzado mucho y aunque han tardado están por venir los resultados estás estupendamente de salud y cuentas con el favor de los astros disfrútalo si notas que tienes decaimiento plantea te tomar algún reconstituyente te vendría muy bien hacer un viajecito para despejarte te animarás si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono